Dos personas fueron asesinadas en los municipios de Buga y Restrepo. Una madre resultó lesionada tras una bala perdida, hecho registrado en el municipio de Tuluá. Una bala perdida dejó herido a un hombre que se movilizaba en bicicleta por el barrio Alameda, en Tuluá. El hecho se presentó en horas de la noche de este viernes sobre la carrera 23 con calle 13 de ese sector, cuando el hombre, identificado como Ledererley Hurtado Mindineros, de 33 años, transitaba por esa vía en su caballito de acero. El lesionado recibe atención médica oportuna en un centro asistencial de la Villa de Céspedes. En otro hecho judicial registrado en horas de la noche de este viernes en el barrio Alto Bonito, en la ciudad de Buga, dos hombres que se encontraron en el mencionado sector fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, perpetrado por desconocidos. Los lesionados de quien se estableció eran hermanos fueron identificados como Jorge Alexander y Gustavo Adolfo Giraldo Chavarría, de 39 años. Este último fue trasladado al Hospital San José, donde murió minutos más tarde. Entre tanto, en el municipio de Restrepo fue asesinado un hombre que se movilizaba en su motocicleta en compañía de su esposa. El crimen se presentó a la altura del barrio La Independencia de esa localidad. La víctima fue identificada como Carlos Valencia Costa, de 52 años. La compañera sentimental salió ilesa del atentado criminal. La dama le expresó a las autoridades del primer distrito con sede en Buga que Carlos laboraba como prestamista y que no pertenecía a ningún movimiento político en el municipio de Restrepo. Estos tres hechos judiciales ocurridos en Tuluá, Buga y Restrepo están siendo investigados por las autoridades en el departamento del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!